propiedades de agua de sábila cómo preparar agua de aloe vera y sus beneficios en el vídeo de hoy le enseñaremos cómo preparar correctamente agua de sábila y le diremos sus principales beneficios sean bienvenido a un vídeo más de este su canal les invito a suscribirse darle like al vídeo y compártelo la sábila o aloe vera ha sido usada en la medicina natural desde la antigüedad y es una de las mejores y efectivas plantas medicinales ya que se usa como antibiótico natural es un cicatrizante analgésico coajulante de depurador antiséptico hipoglucemiante también con antioxidantes vitaminas y minerales entre muchos más vamos a decirle los beneficios luego hacemos la preparación es importante hacer una preparación correctamente para que el remedio funciones vamos a empezar inmediatamente cuáles son sus beneficios la preparación no se preocupe es bien facilita la hagamos bien la vamos a hacer bien rapidito primero quiero decirle un dicho que decía mi abuela el que tenga una planta de sábila en su casa es como tener un doctor en su cabecera si sabe usarla el primer beneficio es si usted padece de diabetes o es un prediabético que su doctor le haga le haya dicho el agua de sábila le ayudará a controlar los niveles de azúcares en la sangre ya que la sábila es hipoglucemiante eso quiere decir ese es un tipo de activo que tiene la sábila que es antidiabético número 2 tenemos también que el agua de aloe vera combates infecciones en el cuerpo es un gran cicatrizante por ser un antibiótico natural también trata problemas digestivos úlceras estomacales también como el dolor de estómago y la digestión pesada también trata la gastritis ya que es una planta digestiva también reduce los niveles de colesterol en el cuerpo reduce la grasa abdominal ayudando a limpiar y purificar la sangre de grasa acumulada destapando venas y arteria obstruida por el colesterol ya que es rica en antioxidante y compuesto naturales otro beneficio es que ayuda a mejorar la circulación de la sangre favorece a personas que sufran de alta presión otra ayuda que es el agua de sábila o aloe vera dígame usted como la llaman en sus respectivos países es un gran purificador del organismo como purifica el hígado los pulmones trata problemas gastrointestinales limpia el colon por ser una planta depurativa el aloe vera también es una planta que contiene compuestos bioactivos y mejora la salud en general el agua de sábila también o aloe vera es usada para contrarrestar y también para prevenir si usted una persona que le da mucha gripe especialmente en los tiempos de invierno debería tomar esta agua más adelante le vamos a decir exactamente cómo prepararla para que le funcione al 100% sube la defensa protege el sistema inmune así bloqueando los radicales libres que entran a nuestro cuerpo cuando su defensa está alta en estos momentos todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial debemos tener nuestra defensa alta así que les recomiendo esta agua que la tome para que siempre esté saludable también ayuda a prevenir la carie úsera bucales irritación de las encías y mantiene una buena salud bucal también puede usar más adelante le vamos a decir cómo usar el gel tópicamente para que cures heridas picaduras de insectos quemaduras del sol cura el acné también limpia la impureza de la cara como los puntos negros trata las huellas de los años como las arrugas las líneas de expresión y las manchas que la sábila es también una planta antibacteriana es cicatrizante sólo debe frotar el gel de frotar el gel de la sábila donde tenga el problema se recomienda por que haga este remedio solamente por las noches debe evitar los rayos v o sea los rayos ultravioleta del sol para que no se le empeore más si son manchas sea lo que sea debe hacerlo durante las noches yo siempre he creído en ese dicho de mi abuela que tener una planta de sábila es tener un doctor en su casa así que hoy le vamos a enseñar cómo preparar agua lo primero que debemos hacer es hervir un galón de agua lo vamos a dejar gastar hasta la mitad y vamos a dejar dos litros y medio solamente vamos a dejar medio galón vamos a usar una jarra vamos a mostrarle como esta que tenemos aquí ya la tenemos lista para que no hagamos un vídeo largo esa agua ya está fría esperamos que esté fría y ahora vamos a continuar vamos a usar dos pencas de sábila lo que usted debe de hacer cuando usted ve que la sábila tiene esa parte abajo un poco negra y cuando está llena debería de usarla ya la lavamos la desinfectamos bien primero pero no importa la vamos a cortar en tres pedazos o trozos esa parte ahí ya esa no lo vamos a usar y vamos a decirle cómo pelarla es importante mucha gente usan cuchara yo no uso cuchara una es que se desperdicia y otra es que está raspando el gel verde que tiene por dentro y no se los recomiendo vamos a decirle con la punta de un cuchillo fino la ponemos todo alrededor de la cáscara y verá cómo se pela rápidamente mostramos es simple así queda la sábila ahora lo que vamos a el próximo paso la vamos a poner y la vamos a lavar de nuevo en agua ya como estamos mirando aquí vamos ahora a usar el vaso de la licuadora vamos a poner los seis trozos de aloe vera y simplemente lo que vamos a dar entre 3 y 5 segundos en la licuadora eso es para no tener que hacerlo manualmente ahora vamos a utilizar del agua que tenemos hervida en la jarra y la vamos a licuar y de la otra sobrante la dejamos ahí y luego ponemos el licuado listo solamente tres segundos ahora la unimos listo a la jarra la movemos un poco para que se una bien con el agua que quedó ahí ahora ya está listo para servir la servimos y eso es lo que usted va a tomar un vaso que no sea muy grande le va a agregar también medio limón cada vez que lo vaya a tomar y listo ya creo que sabe cómo prepararlo cualquier pregunta me la hace en la caja de comentarios el modo de uso va a tomar un vaso en ayuna por dos semanas si necesita más descanse 10 días recuerde un poquito la santa no es pero le va a también agitar el estreñimiento ya que esto limpia el colon los intestinos y todo eso así que no lo hagan por más de dos semanas descansen 10 días si le gustó el vídeo compártanlo con sus amistades y familiares le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mi gente muchísima salud para todos